Autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería entregaron la normativa para diseño y construcción de centros escolares al Ministerio de Educación. Estamos compartiendo un logro compartido que tenemos como Universidad Nacional de Ingeniería con el Ministerio de Educación, que es el resultado de un proceso de casi dos años de trabajo que nos permitió hacer la construcción de la normativa que contiene criterios y parámetros para la infraestructura escolar del país, el cual ha sido un proceso sumamente interesante en la desconstrucción y en la reconstrucción de nuevos paradigmas de lo que significa o del rol que juega la infraestructura para garantizar realmente aprendizaje y educación de calidad. ¿Qué contiene la normativa? La normativa básicamente está basada en todo el ciclo del proyecto, criterios y parámetros desde la gestión y la identificación de la necesidad de una infraestructura escolar, los criterios de diseño, los criterios de construcción que tienen, y es fundamental que ha sido establecida a través de la construcción de estándares de calidad que debe de alcanzar la infraestructura. Esto responde evidentemente al Plan Nacional de Desarrollo de Lucha contra la Pobreza, al Plan Nacional de Educación, en el cual se busca que la infraestructura sea funcional, que sea habitable, que sea sostenible, y sobre todo también que cumpla con ejes transversales que responden también a esas iniciativas que nuestro buen gobierno ha venido desarrollando, como es el tema del enfoque de género, la gestión de riesgo, con la inclusividad, y una serie de ejes transversales que van en cada uno de los criterios y parámetros que hemos venido desarrollando. Y eso significa que la educación debe de trabajarse en su integralidad. Entonces, no es solo el proceso educativo que sucede en la interacción del docente con sus estudiantes, sino el espacio donde se hace. Entonces, hemos trabajado durante dos años con expertos, expertas, especialistas, arquitectos, ingenieros de la Universidad Nacional de Ingeniería y revisando los estándares, mejores estándares internacionales. Y lo que responde este esfuerzo de publicación de estas normas es cómo debería ser la escuela y el aula de clase para favorecer el proceso de aprendizaje de calidad. Entonces, estamos hablando de que no es solo tener un aula, sino un aula con colores adecuados, desde el punto de vista de la teoría de colores y el impacto psicológico que esto tiene. Estamos hablando de la ventilación por un tema de salud. Estamos hablando de la estética. Estamos hablando de la área verde, de jardines. Estamos hablando de la batería sanitaria. Estamos hablando de la ergonomía, del tamaño de los pupitres, del tamaño de los baños. Estamos hablando de la inclusividad, de rampas, de acceso para personas con discapacidad. O sea, estamos hablando realmente de una escuela que promueve el aprendizaje con calidad. Restituir el derecho a la educación con calidad. Entonces, como las personas, la familia nos interesan, como los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes que están en el centro del proceso educativo, nos interesamos por la calidad de sus docentes, por la calidad de sus textos, la calidad de su programa educativo, pero también la calidad del espacio donde están. Entonces, vamos a ver, a partir de los próximos años, infraestructura nueva con elementos de construcción de máxima calidad, de máximos estándares de calidad y con una estética que promueve una educación con alma, una educación con espiritualidad, una educación con estética. Eso es lo que merece nuestro pueblo. Con esta normativa, las autoridades educativas pretenden elevar la asistencia y puntualidad, así como la calidad de los resultados de aprendizaje. Para Noticias 12, Gloria Campos.